Hola señores, un saludo Eko Bolivarán Emerson, un saludo para su abogado Franklin Willett, cumpleañero Ah, que tal, un saludo para el abogado Franklin Willett, que tal, cumpleaños Claro que disfrute esta noche Gracias, gracias Vamos con Eri aquí Eri hoy se enfrenta a uno de los mejores del Ecuador Espero que gane Que me va a quedar bien Los dos son mis amigos Una palabrita para su sensei Ah, un partido duro sensei Y vamos a dar lo mejor, tu brindica alambre Gane, ah Gracias Brinca, brinca Un saludo para su abogado, su sensei Que gane hoy día, hágale ganar a mi otro pupilo Un saludo Un saludo sensei, toda la gente de Wally Vamos a ver si ganamos sensei ¡Venga! Un saludo a Ecoli Durán y por mi cumpleaños va a servirle a Emerson Un saludo Un saludo para toda la gente de Panorama, para la gente de aquí de Durán Y un feliz cumpleaños abogados Gracias ¡Muénö abogado! ¡Chau touchCI Saludos a toda la gente, gracias a toda la gente que ha venido a Here A Durán Muchos saludo, muchos saludos señores, gracias por venir Muchas gracias por apoyar a la gente Saludos a todos Miguel Un saludo a toda la gente Un saludo a toda la gente Un saludo también gracias Aquí está Barranquita Gracias por apoyar Bebe mi amigo Gracias señores Gracias, gracias, señores. Gracias por todo. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias por todo. Gracias por todo. Allá la gente. Saludos, saludos por allá, saludos. Saludos por allá la gente. Saludos a toda la gente. Allá la gente, ahí está, el nuevo alumno, a nivel nacional. Saludos, chaperrito. Más pista del buen partido, ¿no? Gracias, abogado. Primeramente, damosle gracias a Dios por permitirnos estar esta tarde, esta noche aquí. Y les son feliz cumpleaños. Le agradezco mucho por su invitación. Gracias por apoyar siempre a la gente. Gracias, gracias por apoyar. Van a disfrutar. Gracias, señores. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz cumpleaños, abogado. Feliz cumpleaños, abogado. Feliz cumpleaños. Gracias. Vamos, marquinos. Feliz cumpleaños, abogado. Feliz cumpleaños, abogado. Feliz cumpleaños, abogado. Estamos aquí con la gente. Vamos a dar un partidazo. Siéntense con los buenos abogados. Feliz cumpleaños, abogado. Feliz cumpleaños, abogado. Feliz cumpleaños, abogado. Vamos a arrancar el partido, señores. Para América, para América. Tenemos a Gran Emerson calentando. Un lindo partido. Toda la gente de Durán se ha volcado aquí a los hipolongueños. señores, full estamos hoy día un saludo a Polito a la distancia, que no puede estar aquí tenemos aquí a su colocador a la gente del recreo Polito, mira aquí tú, mi perro otro partido tenga pelo cambio señores chameza juega con pelo y patiño allá Eri juega con calambre y brinca-brinca señores partidazo durante la ciudad saca bien sacada la bola salta Emoso chequea se tira, brinca-brinca saca alza el nuevo pelo alza el pelo ya le sale servicio chiquita, técnica chiquita, chiquita, chiquita chiquita, chiquita chiquita, chiquita alza el pelo alza el pelo y alza la bola técnicamente no más técnicamente Emerson yola uno de los mejores del Ecuador aquí y por los niños en Durán alza calambre saca saca Emerson alza calambre chiquita, chiquita chiquita, chiquita chiquita, chiquita vamos, vamos 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 bate brinca coge alza 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 el pelo alza el pelo bate pelo coge brinca alza 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 no chequea bien el pupilo dan un espectáculo Emerson aquí bate pelo coge brinca alza 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 saca pelo alza 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 pelo coge brinca alza Miguel Saba Alzar Coge Brinca Coge Pelo Alzar Coge Miguel Mati Miquel Coge Brinca Alza Calambres Topones, señores Coge Brinca Alza Coge Brinca Coge Brinca Coge Brinca con la pasada bate pelo mira, mira, pelo mojado bate calambre hace pelo bate pelo bien batida alza calambre alza pelo alza bola fácil pie llego, pie llego de los mejores amargadores el muda, el muda, el muda va a ser el mejor mejor mamá lo tiene que ver así coge pelá coge pelá coge erika alza calambre alza calambre saca emerson facilito, le saca la hora coge pelo alza patillo coge pelá coge pelo alza patillo alza patillo alza pelá alza pelá alza pelá alza pelá alza pelá no coge pelá alza pelá se defiende el se defiende el coge pelá alza pelá alza pelá ¡Punto y punto! 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 ¡Punto y punto!